Música Hola buenas a todos, muy buenas a todas Que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más a Viernes 13 El videojuego, vamos a ver que tal sean las partidas de hoy Gente ya sabéis, si os va a dar el video no sabéis dejar vuestro licazo Vuestro comentario, suscribiros Si lo estáis para amor y nos vemos durante el mismo Como digo siempre, hasta ahora Bueno bueno gente, partida con el Jason clásico Me apetecía hoy utilizarlo la verdad Un Jason bastante chulo para mi Así que vamos para allá Aquí tal se nos da Tenemos cochecitos, bien Y el teléfono en la casa grande Bien Vamos a coger por aquí navajillas Si no me equivoco lo tenemos por aquí a la derecha No, por aquí a la izquierda Let's go Vamos a poner aquí un par de cepos Uno por ahí Y otro por ahí Bien Hay gente dentro de la casa Vamos pillando navajillas Y esta si no me equivoco aquí, verdad Ajá Lompemos esa ventana Y con cuidadito Posible que el pavo lleve escopeta Lleva hacha Me ha dado loco Me ha dado loco Que falso chaval Están reparando el coche Hay que ir para allá ¿Cuál será? Ni idea Pero voy a apostar por este Premio No sé si será este o qué Pero este es el de cuatro Y me interesa más mantenerlo Seguro Ha puesto el cepo ahí en medio ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso, loco? Let's go Uno menos Volvemos a la casa grande Bueno, vamos a mirar este coche Que le están preparando también Efectivo y wonder Vamos a ponerles aquí un CPT ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! La tenía ahí a huevo La podría haber pillado de sobra Gente Sé que está abierta la puerta Pero la vamos a romper Porque al estar Vamos a coger esto de aquí Let's go No hay prisa Y hay más gente aquí dentro No preocuparse Vamos pillando Esto por aquí Hay un pavo escondido Por ahí Vamos a ir hacia el coche De nuevo Y creo que está en esta casa ¿Verdad? Este coche Lo tienen que tener Bastante, bastante preparadete Creo que está en esta casa La pava ¿Desaparecido totalmente? ¿O es mi impresión? ¿Has visto que ha desaparecido gente? Que está por aquí Y ahora ya no Hay que estar atentos A estas zonas Hay mucha gente por aquí Esperamos No me explico Donde está la tía Lo habéis visto ¿No? No me explico No me explico ¿Verdad? No me explico No me explico No me explico Pero tu estas flipado Se esta chivando de donde esta su hospice Va a caer el primero Por bocas tu Por bocachancla Te tropezas loco Oh pobrecito Pero como eres tan bocachancla loco Toma Por bocón que eres un bocón Teléfono Arriba Sigues aqui loco Lleva pincho encima, estan reparando el coche de 4 plazas eh gente Osea que el cepo que ha sonado era el de El coche de 4 plazas Me esta diciendo que habia el pavo Un pavo en Debajo de una cama Vale Pero evidentemente me da igual Ya me ocupare de el Tenia que caer ese por bocón Por listo Este pavo estais viendo que no se detecta con el sentido loco Pero asi si Let's go Lleva toda la partida en la casa grande este notas tu Vale ahora el coche de 4 plazas eh Let's go Mira besándome los pies Mira besándome los pies Coche de 4 plazas que cual era gente Este Veis Este es Miradles que manjos ellos Run 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 Si ya podeis correr No tenis recta para correr Que mal Hay que ir detras eh Que se queden sin estamina No les tiene que quedar mucha Jejeje Ay Ay la estamina Ay la estamina Tu Estos dos tienen que caer eh gente Tiene las llaves uno de fijo Let's go Let's go Te pelle Dudaste mucho en disparar my friend Siguiente Eres tu el siguiente loquete Let's go Vamos a jugar a un juego Ya la pincho Este pavo lleva las llaves de fijo Y esta por aqui Vaxi tambien eh Los dos estan aqui WTF me ha stuneado estando en pleno stun Por que Vale mira vamos a ir en primer lugar a por este Que el muy colgado se ha ido a nadar Le pillo le pillo le pillo Le he pillado loco No Ven aqui Abrazo de oso Uuuhh Uuuhh Esa puerta Esta aqui Esa puerta Tiro para alla loco Joder no la vi Gente La veo la veo Va hacia la casa de alli No se porque me da que este pavo tiene las llaves del coche Vale Vale aqui vamos a jugar a un juego Amiga que va a ser el de trampear las ventanas Una de ellas Vamos a poner El cpt que nos queda Por una de estas ventanas Eso es Solamente puede salir por aqui delante Solamente puede salir por aqui delante Here we go Se me suelta tu Vaya tela loco Jajajaja Se me suelta Egi Mason tu Flipa Por querer ejecutarla bien tio Es que la ejecución de la ventana Es un poco Me Aqui creo que no ha habido nadie eh La puerta esta incluso abierta No, no esta abierta Bueno venga Vamos a Alargar tu sufrimiento Esta aqui detras Ah que me das Ah que me das Let's go Ahi esta Pla E Pla Dios A volar loco Muy buena Partidaza No llamaron a Jarvis Siete de ocho Porque no llamaron a Jarvis Vale Muy buena Ahí estuvo Partida de buenos puntos Yo creo Con este Jason Que me mola bastante Como os digo Vamos a ver cuanto hemos puntuado Habéis visto vaya tela como se iba chivando el pavo ese tu Pues como esa gente hay mucha tu Por eso he dicho Si, pues ahora por chivarte que es tu el primero Si el pavo que había debajo de la cama lo sabía Porque lo había escuchado 1660 points GG's No 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 Vamos a ir registrando todo esto A ver que encontramos Tenemos el coche por aquí Nada por aquí Vamos mirando todo ¿Por qué no coges la escopeta, amiguita? Ya está aquí ¿Es posible que está aquí el teléfono? No creo, ¿no? Porque está la... Está trampeando por ahí El coche Es ahí el tirón a por él Madre mía, un poco más de cepo, loco Venga, flipado, mañana Que no importa A ver, arma La gasolina está aquí Pasa de mi face, ¿no? Date quieto, loco Tampiendo puertas Vamos moviéndonos Se comieron un cepo Los propios supervivientes, tú Va hacia la casa esa de allí, eh Cuidado Necesito un arma para defenderlos Esta valdrá Viene para acá, eh La puerta del fondo Está sin... Cerrar, loco Menos mal que no se ha dado cuenta Una más Una más Una más Let's go A la del fondo Mira lo de Jarvis Buena No sé dónde está, eh Creo que en la casa de allí Sí, hostia Ayuda, ayuda A la gente, loco Necesitan help Cuidado Nos recorre, loco Let's go Que al hacernos el héroe al final Nos va a pasar factura Aquí está uno de los que se ha desconectado Vamos, vamos Si tú un arma, eh Si no estoy fuera Y yo a otro Joder, macho Y no se ha hecho nada aún La gasolina que hemos dejado allí La han puesto ya Hay jefe de kill Hay jefe de kill Sí, ahora se le hace falta usarla Quedamos cuatro gatos, eh Nunca mejor dicho Viene Está aquí ya Te reviento, loco Toman, toda la boca Let's go Me gusta, loco Lo estoy reventando Gente Ya podemos correr Pero como el viento Esto es lo del barco, eh Si tropiezas ahora Venga Una más Una más Qué falso, gente Falsísimo Mierda Dos Tres Tres Y no muere Madre, tú Tres Y no hay stun, chaval Estoy flipando, gente Espero que los compis Estén haciendo algo útil, loco Porque vaya tela Tres, loco Flipando Un hacha aquí también Creo que me perdió el pavo No, no me ha perdido Tiene el Rage, eh Qué hace Qué hace, qué hace Ojo, eh Petardos ¿Se ha ido o qué? El propeller, tío Es que no tengo ni mapa, gente Los compis que han hecho a todo esto Nada Voy a moverme hacia la casa Ahí, eh Se ha ido Se ha ido el pavo Ha tirado del cable El killer, gente No me lo puedo creer Ha tirado del cable El Jason Ha terminado hasta el pito De que le vacilen, loco Vaya tela, chaval Rage, squid Y me dan 863 puntos Después de lo mal que le he pasado, loco Me cago en todo lo cagable, eh En fin, gente Partidaza GG Bueno, bueno, gente Partida como superviviente Vamos a ver qué tal se nos da Me dejan aquí en una playa, loco Perdido de la mano de Dios What the fuck Con suerte hay casa, ¿sabes? Joder Se nos van dos ya, tú Vamos a pillar esto De ir cerrando De ir cerrando Spray Vale, hay que mirar La de aquí al lado ya Ya mismito Tenemos barco por aquí Es posible que O sea, ya os digo Por aquí están las piezas del Del barco En estas tres casas Lo malo es que para montarlo Vamos a flipar en colores Más petardos Que lo vamos a dejar ahora mismo En cuanto pillemos aquí El spray Del otro baño Bate Otro bate Bien Si bien aquí le podemos dar cañita Vale Vale Ya a ver, a ver, a ver Nada Pues loco No, va a ser que no ¿Eh? Igual que Vamos a mirar la de aquí al final ¿Sabes que a mí por lo general No me molan mucho las partidas En las que hay un barco, tío Porque hay menos acción Siempre hay dos cópics Que se te van en barco Y... No sé No hay tanta acción En el barco y tal Como no se entera Jason Porque no suena Creo que es un bug Debería de serlo Porque el coche cuando lo arrancan Suena El barco no No tiene ningún sentido Entonces Lo suyo sería que lo escuchase Jason Y que te fuese a parar ¿No? Entonces habría mucha más acción Pero como no lo oye Pues te montas el barco en un momento Y te piras ¿Sabes? Easy peasy Y yo no sé que pasa aquí Que no están las piezas del barco Loco Cuando deberían de estar En ninguna de las tres casas están O estoy yo Todo ciego Ni gasolina Ni... Ni nada Está Jason Y Jason Ni idea dónde Porque no tengo ni mapa Todavía no ha muerto nadie De momento esto lo vamos Registrando tranquilamente ¿Sabes? Mapita Bien ¿Veis? Entonces nosotros hemos registrado Todo esto Y no hay nada Tal vez estén estas de aquí Ahora volveremos a echar un chequeo De todas formas Aquí no hay gasolina tampoco No Suele aparecer aquí Y no Pues vaya ¿No? He tenido que dejar algo No lo entiendo Si no Navaja Están ya en el barco Loco What the fuck Hay dos ya en el barco O sea que nos olvidamos Pues no Mira fíjate Por aquí no había spawneado Las cosas Ahora han spawneado En estas casas de aquí ¿No? Bueno han instalado La gasolina Falta el propeller Loco El propeller Como os digo Seguro que está por aquí Pero ya van dos juntos O sea que nos olvidamos del barco Me lo he tenido que dejar yo En alguna casa Vamos a ir moviéndonos A ver Han echado gasofa Uh Lo tienen estos de aquí delante Han echado gasofa En el coche de De cuatro Ha pillado uno No te creas que el compi la ayuda Mira mira se le soltó bien Vamos a intentar echar un cable Le ponemos estamina Cuidado cuidado Buena buena Vamos con esta gente Cuidado 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 Correr Correr Ahí está Where is Está por ahí En el camino Vamos todos juntos Gente Llevo pincho Me lo voy a jugar Mierda Llevo pincho Eh mira No me ha hecho falta Ni gastarlo Madre mía Mira 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 todos aquí Tú Jaja Buena 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 Me han quitado la máscara Tú Qué buena Cuidado con el shift Dale dale Buena 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 No tengo arma No tengo arma Loco Voy a por un arma Tengo un arma ya No No ¿Pulló a alguien o qué? Lo ha pillado Gente Buah Se lo ha cargado Hora de moverse Lleva 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 Pincho Nice Machete Otro palo Con esto No sé Si le estuneo Loco Se va el coche Ok Guys Only Only need the keys Vamos a mirar por aquí A ver si encontramos Arma o algo Loco Falta nos haría Ok Let's go Have the keys Guys Guys Go to the Blue car I have the keys Vamos a mirar por aquí Vamos a mirar por aquí Vamos a mirar por aquí Eh Madre mía gente Me pasó rozando Pavo Me piro Me piro No me la juego He avisado para el coche No ha venido nadie Nos vamos Muy buena gente Ahí estuvo Si señor Buf Me pasó rozando Me salió hasta el bate Lo habéis visto loco Como si estuviese en combate Loco Brutal Bueno pues nos fuimos gente Vale Quedan tres Con vida Este pavo en mitad de la nada Que está FK Parece Este pavo que va corriendo por ahí Y Jarvis Vale Jarvis Que creo que es el que No no se escapó conmigo Ya vise por radio Loco no vino nadie al coche Nadie había cerca de los caminos No había nadie Si no me hubiese parado por ellos Yo creo que hicimos bien en irnos La verdad Es que creo que le quieren matar gente Porque hay un pavo de estos Que tiene la máscara De Jarvis No se quien Pero hay un pavo de estos Que tiene la máscara Será Jarvis Debería de tenerla Jarvis Veremos a ver que pasa Loco Claro es que tampoco han podido Hacer mucho Porque tenían a Jason encima Supongo Como te meta una Jarvis Loquete No vas a querer otra Corre, corre, corre Le pilla a Jarvis Le pilló ¿Está FK dónde está? ¿Dónde ha ido gente? Está ahí adelante Cortando la luz Va a ayudarle, va a ayudarle ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero ayúdale Ayúdale al compi Loco Que le está entrando Cuidado, cuidado, cuidado 7 minutos de partida Esta que va de paseo Por ahí Eh, 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 eh Le pilló, le pilló Le pilló, le pilló No le da tiempo Oh, que buena What? 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 ¿Habéis visto que falso? ¿Habéis visto que falso tú? Mi madre tú con este juego Estoy flipando Qué falso tú Qué cosa más falsa De juego Quedan dos Míralo tú Se lo quieren cargar, gente Pero claro, este como no habla Como nada Pues a saber Se tiene aquí, eh Ahora ya Vamos a hacer el jersey ahora Por lo que más quieras Jarvis, loquete Mira, 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 mira Ojo, eh Ojo 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 Van comunicados estos dos Yo creo, gente Ojo, ojo, eh Lo que no sé es si tiene la máscara Alguno Está huyendo Jason, tú Está huyendo Jason, tú Cuidado, cuidado, cuidado No No, no, no No puede ser Qué mal, tú Qué mal lo han hecho, tú Qué mal lo han hecho, gente Qué pena, tú Le tenían ya, chaval Le tenían ya, loco A tomar por saco Qué mal, tú Qué mal lo han hecho, loco Mira qué feo es Qué mal, tú Qué mal, gente El momento que se ha hecho el shift Tendría que haber usado el jersey Qué mal, tú Qué mal, tú Vaya tela Lo tenían ya Pero vamos, eh A punto de caramelo, gente Estaría brutal, eh Que se lo hubiesen cargado encima Ahí en la puerta de su casa, tú Hubiese estado brutal, eh 1074 points Gente, GG's Bueno, bueno, gente Pues como en todos los vídeos Vamos a ver qué tenemos por aquí 700 points Error ¿Por qué? Ah ¿What? Hay que vender No me lo puedo creer Hay que vender Para tener más hueco Pero, ¿y esta mierda? Vaya basura O sea, ¿tengo que vender perks? Que no tengo ni repetidos Para poder, eh Desbloquearme más Pero, ¿y esta basura, loco? Nada, gente Ahorro los puntos Ahorro los puntos para La ejecución que me queda de Jason ¿Vale? Que cuesta 2500, ¿vale? Y ya está Y cuando tengamos los 2500 Nos desbloquearemos la La perk ¿Vale? Y Y venderemos Skills Loco Para poder desbloquear más Vaya mierda, chaval En fin, gente Lo dicho Espero que os haya gustado este nuevo vídeo De bien estrés por el canal Si así no sabéis dejar vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!